Mucha gente se la pasa criticándome, porque me gusta vestir a la moda Mucha gente se la pasa criticándome, porque me gusta vestir a la moda De ridículo y extravagante, no me bajan pero a mí no me incomoda De ridículo y extravagante, no me bajan pero a mí no me incomoda Y se que a mis años eso no me va, y se que a mis años eso no me queda Porque me tengo yo que acomplejar, vieja mi suegra y de nada se queja Porque me tengo yo que acomplejar, vieja mi suegra y de nada se queja Me pongo chamarras, con estos peroles, pantalón vaquero, para pantallar Caminar de cuadros, bien almidonada, para que no tenga que desentonar Puso mi sombrero, un poco de helado, mis botas secanas, fuego de venado Siempre traigo lana, rojando quebrado, y también me gusta estar bien peinado Mucha gente se la pasa criticándome, porque me gusta vestir a la moda Mucha gente se la pasa criticándome, porque me gusta vestir a la moda Que ridículo y extravagante, no me bajan pero a mi no me incomoda Que ridículo y extravagante, no me bajan pero a mi no me incomoda Dicen que a mis años, eso no me va, dicen que a mis años, eso no me queda Dicen que a mis años, eso no me va, dicen que a mis años, eso no me queda Porque me tengo yo que acomplegar, vieja mi suegra y de nada se queja Porque me tengo yo que acomplegar, vieja mi suegra y de nada se queja Me pongo chamarras, con estos peroles, pantalón vaquero, para pantallar Caminar de cuadros, bien almidonada, para que no tenga que desentonar Uso mi sombrero, un poco de helado, mis botas de canas, huevo de venado Y es que traigo lana, nunca ando quebrado, y también me gusta andar bien peinado Música 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 Música